Y se complica la historia para ellos, ahí por zona lamentablemente, si, pero se va a empezar a mover, nos quedamos con Zombie que se va a equipar el lobby, no va a alcanzar a hacer nada, van quedando tres equipos en competencia, son las Nefertiti y son las chicas de Mechuil, vamos con este espectámetro ahora, Mechuil logra a noquear, vamos con Fran ahí que va a ser aquí, y son solamente dos, Sweet Revenge contra la chica de Nefertiti, vamos con eso, vamos con eso, Son los dos contra los tres, es lo que tenemos ahora, tenemos a Vere que ahí se te tiene que mover, Maju lamentablemente se fue para el lobby, vamos con Vere y vamos con Sweet Revenge, son los dos equipos que van quedando en competencia, tres contra tres, así que ojo a lo que pueda pasar aquí, ojo a lo que pasa aquí, le tengo un cal, no sé si la van a recuperar, no sé si van a hacer algo, ahí la van a recuperar, Mi pan ahí está atentísima, está atentísima, mi pan, veamos si logra ahí noquear, no lo logra ahí, se consigue la victoria para ella, y winner winner, chicken dinner, por nuestros amigas de Sweet Revenge, felicitaciones, amigas de Sweet Revenge, se llevaron la partida de Bikendi, ah, Bikendi, dominadas totalmente por la chica de Sweet Revenge, felicitaciones a Vere, que se llevó la mayor cantidad de kills, MVP de la partida, Sweet Revenge, felicitaciones por ganar Bikendi,